Bueno, hace tiempo les comentábamos que los destinos más elegidos por la gente para las vacaciones de invierno y para los fines de semana largos eran el mar y las sierras de la ventana, así como Tandil. En este momento estamos en comunicación telefónica con el intendente Gustavo Tranquils de Torkins porque todo el éxodo turístico se está yendo hacia sus pagos. ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, contentos por este inicio de las vacaciones de invierno y con una gran afluencia de turistas que está llegando al distrito, así que estamos muy felices por eso. ¿Me puede contar cuáles son las atracciones que tiene la ciudad para ofrecerle a los turistas? Bien, primero contarles que, bueno, es un destino, está a 600 kilómetros de La Plata, se puede acceder vía tren con el ferrocarril Roca, distintas líneas de colectivo o en auto, son 6 horas de viaje, también en avión hacia el aeropuerto de Bahía Blanca que queda a 40 minutos del destino y se ha conformado en lo que es turismo en toda una comarca, ¿no? Con distintas localidades que ofrecen diferentes atractivos. Las principales son Villa Ventana y Sierra de la Ventana, también Villa Serrana la Gruta, y se han agregado con sus aspectos históricos arquitectónicos también Saldungaray y Torquins. Cada una de estas localidades ofrece algo diferente, pero en líneas generales, lo que va a encontrar el turista cuando llega al distrito de Torquins y a todo el cordón serrano de las sierras de la Ventana es la posibilidad de un contacto directo con la naturaleza, las sierras, los arroyos, también la posibilidad de tener a muy poquitos minutos lagunas, y en ese sentido es muy buscado por las familias, ¿no? Porque son lugares muy tranquilos, con la posibilidad de contar con alojamientos en hoteles y cabañas y aparts, que muchas veces son muy propicios para ir en familia, uno alquila una cabaña y tiene la posibilidad de estar todos juntos, de hacer un asadito, de disfrutar del paisaje y la tranquilidad del lugar. ¿Podría decirse que hay opciones para todos los bolsillos también? Sí, por supuesto, porque tenemos desde las cabañas de cinco estrellas con servicio de pileta climatizada, spa, masaje, sauna, y pasando por opciones más económicas, llegando hasta la parte de camping, es decir, hasta uno puede llegar y parar en carpas o en refugios que son mucho más económicos también, así que en ese sentido hay para todos los gustos todas las opciones. ¿Y este éxodo turístico que está viviendo Torkins, ¿se da, es continuo o en los últimos tiempos ha estado en aumento? Sí, el destino turístico de Sierra de la Ventana viene creciendo prácticamente de manera incesante desde hace ya muchos años y particularmente en estos últimos años con la incorporación de los feriados de fin de semana largo, realmente ha tenido una aceptación muy buena y notamos que cada vez el turista llega no solamente en temporada de verano, en vacaciones de invierno, sino el clásico de Santa Santa y todos estos fines de semana largos porque principalmente la gente de Capital y del Gran Buenos Aires, incluido La Plata, encuentra que es un destino relativamente cercano, seis horas de viaje dentro de la misma provincia donde puede encontrarse una cantidad de atractivos muy llamativos, incluso la posibilidad de estar parando en Sierra de la Ventana y llegarse en una hora de viaje tan solo a la playa o en una hora de viaje estar en las termas de Carué, es decir, no solamente lo que ofrecemos nosotros en nuestra comarca, sino también los distritos vecinos con muy poquitos minutos de viaje poder estar de las sierras en el mar o en las termas y eso es algo bastante particular en toda la Argentina. Intendente, le hago una última consulta. En este momento, ¿se sabe con qué capacidad están los hoteles? ¿En qué porcentaje de ocupación hay? Principalmente lo que es la hotelería de alta gama, está todo prácticamente completo y hay un alto nivel de consulta en las oficinas de informes turísticos, lo cual nos va a dar prontamente los resultados porque nosotros estamos permanentemente chequeando información con las distintas oficinas, pero el nivel de ocupación viene muy bien, acercándose al 90% porque hay rubros que están por ahí al 100% y hay otros que están un poco llegando al 70%, así que en ese sentido, por ahí haciendo un balance entre todos, debemos estar cercanos al 90% ya a esta altura de las vacaciones, así que para nosotros eso es muy auspicioso, lógicamente que esto fluctúa de acuerdo a los días de alojamiento que tiene la gente en la primera semana de vacaciones y luego en la segunda, así que va a ir variando, pero venimos muy bien y estamos muy contentos por eso. Bueno, Intendente, le agradecemos mucho la comunicación con QM Noticias, nos alegra saber que está funcionando muy bien como destino turístico Sierra de la Ventana y bueno, esperemos poder reconocerlo a aquellos que no lo conocemos, este lugar tan lindo del cual nos habla. Bueno, encantadísimo de recibirlos porque van a encontrar además de un lugar con un paisaje realmente muy bonito y todo lo que ofrece la naturaleza, el esfuerzo de los prestadores turísticos que han incorporado, por ejemplo, lo que tiene que ver con producción de vinos, las bodegas, los viñedos que se pueden visitar y disfrutar de una buena gastronomía en un paisaje diferente y relativamente cercano a localidades como La Plata. Muy buena opción para el invierno sobre todo. Sí, durante eso, lo lindo de las sierras es que se puede disfrutar durante todo el año, porque el paisaje, los colores que ofrece la serranía van cambiando tanto en otoño como en primavera, invierno y verano. Por ejemplo, hoy arrancamos una mañana muy fría con una pequeña nevada que hubo a la noche y una mañana de helada, amaneció todo blanco, muy bonito, un día soleado. Así que el paisaje, de acuerdo al mes que se visite, cambia y eso no deja de ser algo que llama mucho la atención al turista también. Bueno, muy buena información. Entonces le agradezco mucho, Intendente Gustavo Tranquels, por la comunicación telefónica y bueno, estaremos en contacto para hablar más sobre Sierra de la Ventana más adelante. Cómo no, encantado. Gracias a ustedes por el contacto y la difusión de nuestras cosas. Así que los esperamos cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en comunicación telefónica con el Intendente de Torkins, Gustavo Tranquels, hablando sobre el éxodo turístico, sobre todo en Sierra de la Ventana, que parece que está teniendo muchísimo éxito en los turistas de la provincia de Buenos Aires.